muy buenas en el vídeo anterior nos toca luchar contra menolias e invocar al guardián del oeste seguimos con la decimotercera parte de prince of persia de lost crown y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita vale a ver si ahora puedo acceder a esa zona de arriba y no y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡No llega! ¿Cómo se puede llegar hasta ahí arriba? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y hasta ahí tampoco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No llego ya? Ahora No 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 llega Pero se tiene que poder llegar Vale Ya que tengo el nuevo poder Voy a quitarme de encima Todo lo que Lo que queda por aquí abajo Sé que Con el nuevo poder Ya puedo acceder Al Aquí A toda esta zona Vale Pero antes de eso Esto me quedo Eso ha quedado ahí Y esto también se ha quedado ahí Vale Por ejemplo Ir aquí Al árbol de Soma No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, era algo con el chakram. A ver, ¿cómo era esto? Ahí estamos. Eso es. Claro, ahora sí. Ahora sí puedo llegar a zonas. A ver. Ahora puedo llegar a zonas que no podía llegar antes. Bien. Y desde el otro lado... ¿Y desde aquí se puede hacer? No. Desde ahí no se puede. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, ahí está! ¡Gracias por ver! No, por ahí ya no se puede ir. ¡Gracias por ver el video! Tengo que llegar ahí arriba, pero ¿cómo? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ah! ¡Gracias por ver el video! No puedo subir! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Vale, voy a volver allí arriba! A ver si se me ocurre algo No llega, a ver Oh 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 Ah, por las rejas esas, es por donde se sube Pero claro, primero tengo que llegar arriba Oh 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 Aquí no Aquí no Y por aquí tampoco Por ahí no se puede entrar Ah, por ahí Pero no puedo No llega No llego ¿Cómo lo hago? Es que no se puede lanzar desde aquí Si no se queda de pie No se puede lanzar Y desde aquí es demasiado alto ¿Qué tiene que ser por aquí? No se me ocurre 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 lo voy a dejar ahí. Por ejemplo, aquí ya puedo entrar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más sitio? Aquí también puedo entrar. Ah, a lo mejor esto ya ahora se puede hacer con eso. Tendré que ir. Y esto no tiene nada que ver, creo. Y esto creo que tampoco puedo entrar por ahora. Pero por abajo sí, seguramente. Vale, pues voy a ir a esos sitios. ¿Y esto qué? Ah, y ahí también. Y esto... Y ahí también. Vale, todos esos sitios ya puedo hacer algo. El primero aquí. Templo diurno. Templo de y ahora claro esta era la vuelta tenía que haberlo hecho volver por aquí y tirarlo para mí lo voy a hacer lo voy a hacer así voy a volver por aquí romper esta o abrir lo que sea una esta puerta tirarme por aquí y llegar hasta aquí así que otra vez tengo que volver hasta jardines colgantes a a a a Vale, a partir de aquí todo esto ya es nuevo. ¡Suscríbete al canal! Vale, dice que hay algo, pero no me lo marca. Hay algo cerca. Arriba. Aquí. Otro coleccionable, la leyenda de la serpiente, el pájaro y las arenas. En el abismo del monte Caf, yace escondida acechando presa de la oscuridad temida. Abandonada su suerte, confinada, hiberna en silencio en la noche velada. Vale, esto se refiere a la serpiente que ya hemos visto. Y se refiere a... al Seymour, que encerró a la serpiente en las arenas. Duerme entre ancestrales arenas e imagina el regreso de su eterna condena. Anhelando emerger y comenzar su caza, ansía el día en que emprenda su venganza. El Seymour se enfrentará a su poder furioso cuando Eith Dhaja se alce en un arrebato victorioso. Hay dos arenas todavía aquí, y una moneda. Vale, y aquí ya puedo... ¿Puedo subir hasta aquí ya con...? ¿O no? ¿Algún ascensor? No, no hay ascensor. Vale, aquí sí que hay ascensor. ¡No, no, no! ¡ino de depression! ¡ suff Chancellor! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Archivo sagrado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, es que podía haber subido, podía haber subido con un accesor, por aquí. A ver, estas son las mismas estatuas, ¿no será eso, verdad? Eh, ¿dónde estás? No. ¿Qué, las que están aquí? No me digas que tengo que soltar una de esas estatuas aquí. Está muy lejos, ¿no? Es raro. Bueno, yo me la quedo. Aquí hay otra. Vale. Y había que ir a Archivos Sagrados. Archivos Sagrados. ¿Para qué? Ya no me acuerdo de qué... Vale, esto, ¿no? Bueno, o sí. Sí, porque este sitio, el más cercano, es desde aquí. Y está lejos. Es que hay sitios que están muy lejos de los transportes. Ah, y esto también puedo hacerlo. Vale, venga, era eso. Voy a guardar. Voy a guardar aquí. Voy a guardar aquí. No. No, no, no. Me tengo que tirar. Por aquí. Y ahora... Ir. Al final me dio Al final me dio Vale, es aquí El carcelero me aterra Oye, incluso el más débil de los susurros Oye, incluso el más débil de los susurros Vale Más arena Y aquí cuántas arenas queda Queda una arena todavía aquí Se puede entrar Ahí estamos Y ahora Ahora, salió Salió Vale, entonces esto estaría ¿Qué más? Llegar hasta aquí Qué lejos está, eh Solo para una palanca Llegar hasta aquí ¡Suscríbete! Vale, ahora por aquí, por aquí, por aquí, hasta ahí. ¡Suscríbete! No, por aquí no. A ver... Bueno, es todo tan lejos, ¿eh? Vale. 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 cosa. Y volver aquí después. Pues he perdido el tiempo, entonces. Vale. Yo lo voy a dejar ahí. No hay nada cerca. Esto se puede hacer. Esto se puede hacer ya. Toda esta zona. No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este es el que baja Vale, y ahora... Es de aquí, ¿no? ¡Solta de los eruditos! ¡Ey! ¿Qué hace? ¡Suscríbete! 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 vale, ¿dónde está el puzzle que no sé resolver? aquí vale, y está cerca puedo probar puedo probar esto y probar este que está aquí ya que estoy cerca del viaje voy a probar primero esto para quitarme de encima la estatua el camino del centinela vale, aquí y aquí parece que van estatuas no no eso no es así hay que colocarlas ahí había que destruirla había que destruir la estatua no colocarla destruirla por eso están todas aquí destruidas otro pétalo y ya tengo otra hoja entera ¿no? sí mira, otra cosa hecha hay que traerse una estatua del quinto carajo hasta aquí vale, según esto falta una arena y una moneda y un cofre en esta zona aquí puede ser y aquí donde voy a ir ahora también vale voy a probar aquí que esto era infernal era una locura como subo hasta ahí por aquí aquí era imposible subir eso era imposible pero haciendo así haciendo así a lo mejor se puede llegar ni aún así no llega no llega no llega es que luego encima es que luego no hay ningún sitio donde caer no, eso no es ah, mira mira lo que hay ahí mira como es creo que sé como es vale pero no voy a llegar a tiempo entonces que jaleo sé como es pero es un rollo no llego pero es así a ver a ver necesito un último salto así que solo puedo hacer un salto y deslizar un salto no, ahí no puedo ahí ahí no no, 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 no que de un salto es muy difícil y si hago dos si hago dos necesito un último salto eso era y ahora volver a ver si puedo volver ya está ya he vuelto pues nada listo esto fuera vale vale entonces ya no me hace falta a ver a ver donde lo puse esto esto sí esto sí aquí las estatuas ya no me hacen falta ya he resuelto eso vale ahora quiero llegar aquí y quiero ir a la zona a la zona de los eruditos donde estoy ahora yo zona de los eruditos venga vale y ahora es bajar es bajar por aquí y a la izquierda vale aquí 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 de una patada ya los mato aquí y no había más adelante o era este sitio no creo que era este sitio esto es prácticamente el principio del juego por aquí si, es aquí ah, pues no, no era lo que yo decía no es donde yo decía voy a ir por arriba no, no es así no es así Era aquí Era aquí Que había unas rejas aquí Y ya están abiertas Y otras aquí Otro lingote más Esto eliminado Y a por el siguiente Vale, lo siguiente Yo recuerdo haber visto Otra cosa Esto no A ver si resuelvo esto de una vez Es que no hay pistas por ningún sitio No, no No lo veo Tampoco Este Y este No, este no Pues ya no sé qué A lo mejor ya lo resolví No sé qué es lo que estoy buscando Aquí es el único sitio Que El único sitio Que yo recuerde Vale Y está cerca Al árbol de Soma A ver dónde estoy Y tengo que llegar Ahí Y ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 Más arenas, rompo el atajo, esto ya no me sirve. Más rápido, ¿eh? Ahora esto sí que lo puedo atravesar. Mmm, hay una moneda. Ah, a ver. Rápido. Hay que hacerlo rápido. Vale, pues ya está. Esta parte estaría. Falta aquí una arena y una moneda. Todo lo demás está. No, 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 no. No, no. No puedo pasar No hay nada arriba ¿Qué más? Vale, eso no tiene nada que ver con lo que yo puedo hacer, creo O sí Y ya puedo acceder a esa zona Tengo que probar uno de estos No, 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 no Vale, ¿dónde hay uno? Uno que esté cerca de un transportador O que sea una zona fácil Por ejemplo aquí Vale, voy al refugio Ahora ya voy a actualizar el arco A nivel 3 Bienvenido Vale, no disponible No disponible Pero pone más 4 Sigue poniendo más 4 Significa que todavía A más 4 se puede llegar A no ser que esto tenga que ver Con algún DLC O algo así Vale, ahora quiero ir hasta aquí Esto es fácil Y esto es fácil No No No, no se puede hacer nada Eso es otra cosa Eso tiene que ser el último La última pluma del Seymour Seguro Vale, pero entonces ¿Y dónde las consigo? Vale, ¿y aquí? ¿Y aquí? Ya no me acuerdo Pues voy a ir ahí A ver qué es Hasta ahí no voy a llegar Dice que hay algo Por aquí hay algo Vale, vale, ¿verdad? A ver, y ahora bajar... ¿Cuántas arenas tengo ya? Tres. Faltan dos más. Ahí, ahora se puede entrar. Ahora hay que rebotar, ¿verdad? A ver. Y ya está. Pues vale. Esto fuera. Ahora tengo que volver. No, no, no. Mal sitio. Mal sitio. A ver. No funcionó. Ahora sí. Vale, ese sí. Y creo que este era igual. Aquí. Ahí está. Puedo abrir. Puedo entrar también. Otra arena. Con estas son cuatro. Y todavía quedan dos arenas aquí. Aquí. Vale, ¿qué? ¿Un guerrero o un qué? ¿Qué hay aquí? Tiene pinta de... Tiene pinta de... No. Vale, primero por aquí. No hay nada. Esto es solo para subir. Es para poder subir. Vale, ahora que me estoy acordando. En los archivos. No sé si abrí la otra entrada secreta. Ya no me acuerdo. Vení tú a saber. Ah, mira. Otro. Otro lincote. Y... Otro coleccionable. El león y la víbora. Maestro, el león blanco. Grabo estas palabras en mi carne. Agobiado por el peso de una verdad no dicha que me atormenta a cada instante. He estado ocultando una devoción tan profunda que lleva años dando forma a mi vida. Sin embargo, la verdad está ahí. Nunca te he confesado la gran admiración que siento por ti, maestro Baram. Vale, este es el malo del juego. Baram. ¿Y quién es el que está escribiendo esto? El león y la víbora. A él le llamaban el león... A Baram le llamaban el león blanco. ¿Y quién es la víbora? Será otro de los... Eh... Mira, ahí hablan de Sargon. ¿Otro de los inmortales? ¿Será una de las chicas? No sé. Siempre me he dado... Eh... Que he dado muerte a alguien, lo he hecho en tu nombre. Motivado únicamente por la inquieta lealtad que me une a tu sueño. He manchado mis manos de sangre y he visto cómo se apagaba la luz de innumerables almas. Mis sacrificios se entretejen en la urdimbre de mi servidumbre hacia ti. Sin embargo, la amargura hierve en mi interior. Me atormenta la presencia de este otro guerrero. El intruso que reclama el privilegio de servirte. Ese perro callejero, Sargon. Me duele en el corazón saber que disfruta del calor de tu atención, mientras yo permanezco en las frías sombras. No sé cómo puede llamar tanto tu atención. Pero yo te he sido leal desde el primer día en que mi espada se convirtió en la tuya. No soy más que un instrumento de muerte, mientras que tú, mi maestro, eres un faro de propósito y esperanza. Mi espada siempre será tuya, incluso más allá de la muerte. Radjen. No me acuerdo si era un... Ah, no, ya no me acuerdo. Oye, aquí podré ver... No. No, aquí no puedo ver los nombres de los inmortales. Vale, puesto está. No. 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 ¿Qué más? Es que lo único que se me ocurre ahora es ir a la torre. Es que no me queda otra. A lo mejor con este poder nuevo puedo acceder a estos sitios. Puedo ir ahí. Guardia sellada. Puedo intentar subir aquí y llegar aquí arriba. Pero claro, aquí ¿qué falta? Ah, sí, faltan cosas. Falta una moneda y falta un cofre. Bueno, por echarle un vistazo no pasa nada. Por aquí no. Hay que subir más. ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, ahora a ver si puedo llegar arriba Aquí no, pero haciendo esto Haciendo esto, sí Vale, ya me está diciendo que aquí hay algo, ¿no? Sí, pero eso ya lo sabía No me marques aquellas cosas que ya he abierto No hagas tonterías ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, vale, se puede llegar Vale, lo voy a marcar Porque ahora mismo no puedo hacer nada Nada, no puedo hacer nada por ahora Pero que eso esté ahí Es curioso ¡Gracias! 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 Que me sigue marcando cosas que ya he hecho No tenía sentido Que sí, que eso ya está abierto Pesado Claro, me confunde Ya no sé lo que estoy haciendo No sé qué me falta y qué no me falta Vale, sigue quedando Una moneda Y un cofre aquí Ay, no he mirado aquí A lo mejor por el centro había algo Yo creo que se llega desde aquí, ¿verdad? Sí, no No Vale, vale, vale Aquí no. ¿No se la devuelve? No sé si eso es alguien invisible o qué es. Pero hasta ahí no puedo llegar. No, no, no se puede ir por aquí. Seguramente tendrá algo que ver con eso. Vale, voy a probar. Es que no me queda otra, ¿eh? No me queda otra que ir al... A la torre. Intentar hacer algo. Y si no a la torre, aquí. Ahí sí puedo llegar. Mira, puede que sea ese. Puede que sea aquí. Donde pueda seguir. Pues voy a ir a... Templo de Urno. Ah, vale. El ascensor. El ascensor. ¿Aquí era, no? No, más adelante Aquí Vale, ahora sí puedo Llegar hasta aquí ¿Pero para qué? Yo no había estado aquí ya Yo creo que había estado aquí ya Vamos a subir por ahí Siempre es igual Siempre sale esto en esta zona ¿Qué me hace falta eso? ¿Y cómo lo consigo? Es que no lo sé Me falta una pluma entonces La torre a lo mejor No sé Ah mira, puedo llegar Creo que no debería estar aquí Creo que este sitio No debería estar Me ha dicho Bueno, voy a repetirlo A ver si me lo repite Ya no Ya no lo repite Dice Pulsar Para propulsarse Propulsarse Hacia un enemigo Creo que eso es El otro poder Creo Pero bueno A no ser que esto Signifique que tengo que usar Esto Pero es una tontería No creo que sea así A ver tú ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No Esto es para Esto es para empujar O sea Esto lo engancha Y tiras Y abres la puerta Yo no debería estar aquí Porque no tengo el poder este Pero bueno A ver hasta dónde nos lleva Aquí hay algo Vamos allá A ver Bajar O a lo mejor La pluma está aquí La pluma que me falta Vale Árbol Bien Teletransporte Hay uno cerca Aquí De verdad Aquí no voy a poder volver A que me estoy metiendo Donde no debo Y no puedo volver después Tengo que quitarme de encima Antes me tengo que quitar de encima A los arqueros Porque si no No ¡Suscríbete! 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 así que llega puede ser que me esté indicando esto a lo mejor me estoy equivocando me está indicando que que ahí tengo que usar el chakra porque me parece me parece una locura que puede hacerlo de otra manera normalmente el juego cuando tienes que usar un poder ya no puedes pasar de ahí hasta que no consigas ese poder y esto lo puedo pasar o me estrellaré contra esas cosas vale puedo pasar y tú eres un guerrero que porta un fajín real que honor marian la arquitecta la loca aquí está la loca soy maria arquitecta real de la ciudadela designada por el mismísimo rey darius adelante también es un honor para mí también es un honor para mí conocerte arquitecta esas trampas las diseñaste tú pues sí sí gracias sí rompecabezas secretos y maravillas tecnológicas las fortificaciones son mi especialidad he de mantener la ciudad salvo de los merodeadores te ha pasado un poquito pero la ciudad es mucho más el elevador fue idea mía en su mayor parte es impresionante aunque hay zonas peligrosas pero las verdaderas maravillas aún están en mi taller seguro que te gustaría verlas a pues sí puede ser y son armas y no puedo dejar pasar a cualquiera tiene que merecer el honor he escondido tesoros por la ciudad encuéntralos y te dejaré entrar en mi taller aceptarla no te arrepentirás o tal vez sí si no lo consigues resolver si fracasas sólo tendrás que admirar el genio de quien lo creo y te sentirás mejor venga empieza con buen pie a ver a ver de qué trata esto misión secundaria la arquitecta y no me dice nada porque no me dices nada porque han cambiado de color cambio de color durante un momento porque hay que darle en el orden correcto espera pero espera que esto hay que darle en el orden correcto cuál es el primero el doble triángulo no este no ese sí cuál es el segundo esto es un rollo ese no esto va a ser un rollo bueno quizá puede ir corriendo al otro lado y hacer que sea más rápido este no no yo si así llegaba era ese i era ese no lo que tiene que estar en este lado este ah pues no no es ese es este que está aquí no es ese es este que está aquí no es ese es este que está aquí vale y los que están apagados sirven de algo no es que están apagados no hacen nada no es que están apagados no hacen nada ya lo hice no es que está aquí teanteran y pues claro que es que está va claro he sabe que siempre ha aparecido pues ahí les damos juntos y este es este es el momento pues ahí Ese le di a ese también. Creo que le he dado a todos. Vale, quizá la solución esté en algún sitio. A ver. Ahora sí. Vale, el paso del tiempo ha mermado la capacidad de pensar y recordar de esta arquitecta. Antaño brillante. Para ella, los cofres ocultos son los pensamientos y recuerdos perdidos que una vez atesoró. Descubre todos los lugares secretos de la ciudadela. Pero claro, estaría muy bien que me dijera... Tienes uno, dos, tres, cinco. ¿Cuántos tengo? Este es complicado, ¿eh? Vale, si vuelvo a hablar con ella, ¿qué? Mi memoria ya no es lo que era. ¿Has encontrado todos mis tesoros? Pues no. Vale, voy a probar otra vez. Este es el primero. A lo mejor... ...los que están apagados... ...es porque no he encontrado los tesoros de esa zona. Puede ser. Puede ser que me quede una... ...dos zonas. ...dos zonas. Por encontrar los tesoros. Y que una vez que los encuentre todos, estarán todos iluminados. Y hay que encontrar el orden correcto. Me ponen la... ...la visión ahí. No, yo puedo acceder a todos estos sitios. Puedo acceder, no me hace falta. No, yo, ya. ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Vale, pues voy a probar aquí. Ya que sé que puedo acceder a toda esta zona, probaré aquí y luego subiré... A ver si ya puedo... Puedo activar el último... el último guardián. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No! Vale, voy a intentar esto. A ver. No. Vale, pues sí que hace falta un nuevo poder para esto. Y arriba también, aquí. No. 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 Vale, ahí parece que no hay nada. Pues debería subir por aquí. Y luego ir por aquí. Vale, a ver si no es muy complicado. Vale. Ahi, me podía haber subido encima, no había problema. Ahí abajo no sé si habrá algo. Ahi, me podía haber subido encima, no había subido encima, no había subido encima. Vale, esto era el palacio. Puedo ir por aquí, a ver. Puedo ir por aquí. 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 Vale, a partir de aquí voy por el palacio. Grabo aquí. Miro a ver qué es esto. A ver si puedo seguir. Esto tiene que ser otra zona nueva. Luego bajo por aquí. Y a ver si puedo atravesar esto. Aquí está el anciano que no me dice nada. Supongo que el palacio será lo último. No. 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 Leiré. vale, por probar está claro aquí sí que hace falta el poder este, el que sea es para ir saltando de un sitio a otro vale, voy a bajar vale eso se abre por el otro lado así que tendré que tirarme por aquí ah no 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 un momento yo podía haber atravesado esto antes en vez de dar toda la vuelta y caer aquí bueno pero quería ver esto quería ver esto no 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 sube No sube Uy, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vale, yo creo que sí que se puede llegar. Vale, yo creo que sí que se puede llegar. Vale, yo creo que sí que se puede llegar al otro lado. Arriba y algo. Vale. Arriba y algo. Oh... No. ¿Cómo se llega hasta aquí? A ver, si llega, sí. No. No, si llega, sí. No, así no se puede llegar. Bueno, lo dejo marcado. Aunque ya se ve que está oscuro, pero bueno. No. A ver, ¿aquí qué hay? Otro puzzle. Otro puzzle. Otro puzzle. Tengo que colocar... Tengo que colocar... Esto. Aquí. Vale, yo creo que el... Ay, no puedo atravesarlo. Me lo tengo que llevar. Lo tengo que llevar. A ver. Si me puedo quedar aquí, puedo hacer esto. Vale. Vale, y ahora qué. No puedo salir. No puedo subir, no puedo salir. y se ha parado pero entonces el truco el truco no me ha servido pero ahora sí ese está activado y ahora qué voy a ver aquí a ver lo que hay y 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 vale pasa lo mismo de antes no que tengo que salir y 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 Pero se va a cerrar. ¿Y de qué me sirve? Claro. Y me quedo encerrado. ¿Y de qué me sirve? Vale, easy. Ya está. Y aquí habrá otro seguro. No, no, no. Y se cierra. O sea, esto es necesario porque si no... Y ya está. Eh, no sé si habrá alguno más. ¿Y ahora qué? Ah, ahí se activa algo. Tengo que pararlo. Pero si no lo veo. Este sí lo veo, pero... A ver. No. Vale. ¿Y cómo lo paro? Ah, claro Pulsando los botones Vale, se irá Creo que ya sé lo que hay que hacer No hay que pararlo aquí Lo que hay que hacer es que coincidan Que se enciendan los tres a la vez Vale, voy a parar por ejemplo el de fuera Ahí, voy a parar este Y a ver cuántas vueltas Tiene que dar uno Ah, coinciden Coinciden otra vez Entonces no será difícil, ¿no? Ahí he parado el azul El azul no era Sí, coinciden, vale Ahora, si paro el rojo Ahí Y me quito Bueno, yo no me tengo que quitar Porque ahora coincidirían los tres ya Eso es Vale, ahora puedo acceder A la parte superior, ¿verdad? Esto me viene muy bien Y lo voy a usar Porque aquí va a haber un jefe A ver Bueno A lo mejor es que también hay un árbol ahí Vale Por si acaso no hay un árbol Lo grabo Ah, mira Otro hueco Otro hueco más ¿Y qué hago con este? Ya lo miraré Anahita Sargon Tu espada era más afilada que la mía Debí prepararme mejor ¿Por qué secuestraste al príncipe Hassan? Seguí las órdenes de la reina Tomiris Puedo contarte el motivo Pero antes debo acabar mi misión Tu misión le costó la vida a Hassan No hace falta hurgar en la herida Fui leal a más no poder Nunca me enseñaste a afrontar una derrota así Pero encontraré la forma de arreglar esto Nadie sobrevive tras enfrentarse a Varam Hay una primera vez para todo Has dicho que puedes arreglar esto ¿Qué piensas hacer? Aún no sé si funcionará Pero tengo que intentarlo Pues déjame ayudarte Ya no puedo fiarme de ti Yo no estaría tan seguro Yo creo que sí que te puedes fiar de ella Entiendo Supongo que esto es una despedida Adiós, Anahita Vale, la parte de arriba No hay nada No hay nada, ¿verdad? Nada Vale, un árbol me vendría bien Ah, mira Ya directamente aquí Sin luchar contra nadie Mira tú Vale Misión principal Ya está cumplida esta No, todavía no Vuelve al pasado Vale Vale, me dice que vaya aquí Llega al altar celestial En la ciudad alta Para volver al pasado Los cuatro guardianes celestiales Están dispuestos a ayudar a Sargon Que debe ir al altar celestial Para invocarlos Y activar el regreso al pasado Vale Vale, ¿y por ahí no hay nada? No, creo que no hay nada Aunque sí Tiene que haber algo, ¿eh? Ahí Ahí tiene que haber algo Iba a salir un mensaje Pero se cortó Vale Tengo que ir Hasta Y no sé si antes Y no sé si antes de ir Creo que todo esto No lo puedo hacer Aquí Y a lo mejor sí No, no Pero ya Ya lo miré Ya lo miré Qué raro No he hecho la torre No sé si la torre es Antes del altar O después Voy a ir a la torre antes No vaya a ser Que en la torre Este la última pluma Y tenía que haber ido A la torre Antes de nada A ver A ver ¿Cómo se llama? Ah, no Tengo que ir al A ver Tengo que ir al refugio Tengo que ir Por ahí Nada Al fresco Total Tengo que ir heen Ah, mal, vale, ahora ya sé que por abajo, tiene que haber algo por aquí, por aquí sí que tiene que haber algo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si por ahí arriba hay algo. ¡Suscríbete al canal! Y no puedo ir a ningún sitio. ¡Suscríbete al canal! Vale, ¿y de qué sirve llegar hasta aquí? ¡Suscríbete al canal! No puede llegar, hay algo ahí arriba. Y por abajo... Hay algo ahí también. Pero no voy a llegar. No, no voy a llegar. Vale, solo con eso se puede llegar. Vale, esta torre no se puede hacer nada sin el poder ese. Pues está claro. Vale. Pues al altar. Pues al altar. Al altar que está aquí. Puedo hacer viaje rápido aquí. Creo que puedo llegar desde aquí hasta aquí. Bajar. Llegar al altar. Vale. Lo de siempre. Se me ha olvidado. Tiempo nocturno. Tiempo nocturno. No, pero le he intentado hablemtil. Vale. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bajar! ¡Por ahí! Y ahora por aquí... ¡No! Así no... Vale, y ya estamos... El altar... Vale, interactuar... ¿Y ahora qué? Invocar a los... Sí, ¿verdad? Sargon, escúchame. Hassan se viene conmigo. Hazte a un lado, Sargon. Yo me encargo de esto. Gracias, Baran. ¿Baran? Vale, pero ahora yo soy más poderoso. Tú... Deja que lo adivine. Has encontrado alguna pluma. Mis visiones eran ciertas. No sé qué había en tus visiones, pero dudo que vieras esto. Hace a un lado, Hassan. Yo me encargo de esto. Baran. Baran, el león blanco, no es digno de ser inmortal. Y mucho menos rey. Sargon, cuidado. Y esto es lo que pasa cuando cambias el pasado. No, quieto. Te necesito con vida. Cambias el pasado y no sabes lo que puede pasar en el futuro. Sin mí no eres nada. Un chucho no es digno de estos poderes. Las plumas del Seamorg nunca fueron para ti. Ni para ningún mortal. El Seamorg ya no existe. Sus poderes son míos. Y sólo míos. ¡Qué pasada! ¡Ojo de la tormenta! ¡Me toca! ¡Espera! ¡ shinej stakeholder! ¡Ahí! ¡Ahí. ¡Bestia! ¡Detente! ¡Bremura! ¡Sé el testigo! ¡Qué tramposo! ¡Ha hecho retroceder el tiempo! ¡Me toca! ¡Para! ¡Vete! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Uy, casi! ¡Ojo de la tormenta! ¡Sé el testigo! ¡Ah! ¡Me hace trampas! ¡Basta! ¡No me he quedado en curaciones! ¡No puedo curarme más! ¡Para! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Te muere! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, poderoso Seaborg! ¡Protector de nuestro pueblo! ¡Yo, Darius, vengo a presentarte a mi hijo! ¡Si lo consideras digno! ¡Algún día mi hijo será rey! ¿Este es el anciano? ¿Darius es el anciano? ¿Darius es el anciano? ¡No! ¡Vive! ¡Baram! ¡Tienes que vivir! ¡Eres el anciano! ¡Eres el príncipe legítimo! ¡Eres el príncipe legítimo! ¡Esos títulos absurdos son cosa de humanos! ¡He dejado atrás vuestro mundo! ¡He dejado atrás vuestro mundo! ¡El Simorg ya no existe! ¡Es mi deber sagrado recuperar sus poderes! ¡Pues aquel que los empuñe será igual que un dios! ¡Has perdido por completo la cordura, Baram! ¡Estos poderes me pertenecen por derecho! ¡Esto no ha terminado, Sargon! ¡Manajita! ¿Por qué nos traicionó? Nunca lo hizo. Pero eso ya no importa. Era dura con nosotros. Y aún así, sacrificó su vida. Sé lo que estás pensando. ¿Qué ves en el extremo de tu espada? Creo que ya lo entiendo. Tejido del tiempo. El fajín de Sargon, imbuido de Azra, se dobla y expande a voluntad. Va a ser este el nuevo poder, ¿no? Pulsa RB brevemente para impulsar a Sargon hacia su objetivo. Sí. Y mantén pulsado RB para atraer el objetivo hacia Sargon. Si pulsa brevemente RB, ayudarás a Sargon a alcanzar determinados lugares. Mientras que si mantienes pulsado RB sobre ciertos objetos, podrás tirar de ellos para modificar el entorno. Vale. Sargon también puede alcanzar a sus enemigos en el suelo o en el aire pulsando brevemente RB. Además, puedes atraerlos o arrancarles su protección dependiendo de su peso si mantienes pulsado RB. Vale, eso. Todo esto hay que probarlo. Hassan, tengo algo que decirte y necesito que me creas. Sargon, eres el único en quien confío ahora mismo. Tomiris, tu madre asesinó al rey Darius. Bueno, yo creo que el anciano es el rey Darius, ¿eh? El anciano que estamos viendo todo el rato y nos está ayudando, ya verás. Usurpó el trono. El Simorg nunca se posó en su hombro. Hassan, yo... Lo siento. No lo sientas. Nunca me pareció que llevara bien su título. Ni que fuera tan maternal. El pueblo sufrió durante 30 años sin el Simorg por su culpa. Siento lo de tu mentor, Anahita. Me dijo que seguía órdenes de... Tomiris. Y... Manipuló a Anahita para que complaciera sus deseos. Del mismo modo que me obligó a mantener las apariencias. ¿Pero por qué secuestrarme? Y... Hay algo más. Te escucho. Baram es el hijo del rey Darius. ¿Por eso... ¿Intentó matarme? ¿Por venganza? Lo único que sé es que todo esto ha revelado la verdadera identidad de Baram. Puede que Baram sea el heredero legítimo, pero es demasiado peligroso. Tenemos que detenerlo. Tienes razón. Lo más importante es proteger al pueblo. Puedo ayudarte con lo que he aprendido a través de los escritos y las leyendas. Baram habló de recuperar los poderes. ¿Eso quiere decir que va detrás del corazón del Seamorg? Está en la puerta del Seamorg. Pero para acceder necesitarás la llave de los reyes, que está en la Torre del Silencio. Entonces debo ir a por ella. Hassan, me estás ayudando más de lo que imaginas. Buena suerte, amigo. Misión principal vuelve al pasado cumplida. Misión principal nueva, padre e hijo. La puerta del palacio de Darius solo se puede abrir con la llave de los reyes. La llave estaba en posesión del rey Darius, cuyo cuerpo descansa en la Torre del Silencio. La torre es lo último, bueno, antes del palacio. Y ahora sí, ahora ya tengo... Ahí está, tengo todo. Vale, voy a probarlo aquí. Está al lado. Bueno, antes de hacer el... Vamos a ir aquí. Vale, y podemos... Enganchar diferentes poderes, por ejemplo. Si puedo hacer esto... No, a ver. Sí, 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 sí. Pues... ¡Ay, mierda! Pasado de siempre. A ver. Y mantengo... ¿Y esto para qué es? Solo tengo que... Tengo que entrenar eso, porque son demasiadas cosas ya, eh. Ya son demasiadas cosas. No. Tienes cosas... Esto ya está Esto ya está Esto ya está Esto ya está Esto ya está